Por supuesto, acá estamos desde nuestra Escuela Práctica TES. Buenos días, otra patita. Sí, se nos viene el 18, no queda nada. Chao. Así que eso, comencemos entonces, vamos a ver cómo está este ciclo de estudios. Karina Cáceres, buenos días. Muy bien. Como ustedes ya saben, todos los días estudiamos un capítulo desde el libro para la conducción en Chile. Hoy nos corresponde la sesión número 3, que habla de convivencia vial. Ayer, si usted se ha perdido alguna de las clases anteriores, les recuerdo que en su cuenta Premium, ustedes pueden, por supuesto, revisar las clases anteriores. Muy bien. Buenos días, mañana me toca dar el examen, ojalá esta vez pueda pasar. Perfecto, Karina, vaya con confianza. Se ha estudiado, créame que va a pasar. Les recuerdo a todos y a todas realizar muchos TES, muchos, muchos TES. También les recuerdo que en nuestra plataforma encuentran todos los temarios ya actualizados. encuentran también las preguntas que van a salir en su examen, y también tenemos preguntas que estamos incluyendo en la plataforma, que son las preguntas que, por supuesto, son las preguntas que ya van a aparecer en septiembre. Así que, por supuesto, nuestra plataforma está completamente actualizada, lo cual, quédense tranquilos, que la plataforma les sirve tanto a las personas que van a dar su examen ahora en agosto, como a los que van a dar su examen posteriormente, después de septiembre. Muy bien. Comencemos, entonces, sección número 3, convivencia vial. Vamos a ver. Vamos a proyectar un video introductorio antes de iniciar. Un minuto, por favor. Perfecto, estaba viendo si estábamos grabando o no. Vamos a ver. Les pido un minuto, por favor. Gracias. 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 Perfecto. Ahora sí. En el tránsito diario, muchos conductores ponen en riesgo vidas con conductas imprudentes como circular a alta velocidad, adelantar en zonas prohibidas, ignorar señales de tránsito, semáforos en rojo y desatender pasos de peatones. Estas acciones no solo son ilegales, sino que también amenazan la seguridad vial y aumentan el riesgo de accidentes con víctimas. Al infringir las normas, se quebranta el principio de confianza entre todos los usuarios de las vías. La educación vial ofrece conocimientos esenciales y promueve valores como el respeto, la calidad de vida y la seguridad. Todos, como peatones, pasajeros o conductores, debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades en la vía pública. Integrar la educación vial en nuestra formación social e individual es crucial para fomentar una convivencia ordenada, respetuosa y segura, construyendo así un entorno amable y justo para todos. Perfecto. Vimos una introducción sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Hoy día justamente nos toca el tema de convivencia vial. Vamos a proyectar nuestra página. Está un poco lento iría el internet por acá. Así que vamos a esperar que cargue. Por ahí sí. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Luego nos vamos donde dice temario B. Y nos vamos en busca del capítulo que correspondería, que es convivencia vial. Y aquí vamos a estudiar el día de hoy. En esta unidad que vamos a aprender, que existe, en qué consiste la educación y seguridad vial y cuáles son sus principales elementos junto con los riesgos más comunes para la conducción. Identificaremos los principales factores de riesgo para el conductor de un vehículo y definiremos en qué consiste la convivencia vial junto con las claves para mejorarla. Aquí aparecen dos palabras o dos frases, que es educación vial y seguridad vial. Aparecen juntos, pero no significan lo mismo. Educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en los siguientes valores imprescindibles, como por ejemplo, respeto a su vida y la de los demás, solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Estos valores no solamente nos permiten convivir en el tránsito, sino que también nos permiten convivir de una manera mucho más amable con las demás personas, ya sea con las personas que nosotros convivimos diariamente. Por ejemplo, con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Sin duda tenemos que poner en práctica todos estos valores. La educación vial es mucho más compleja que solamente leer catálogos de señales y datos legales, y estadísticos respecto a la conducción, sino que también requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello depende nuestra vida y la del resto. Por otra parte, la seguridad vial tiene como objetivo principal, atención, y aquí tenemos el otro concepto de seguridad vial. Tiene como objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizarlos a su cantidad de consecuencias. Por ello es necesario desarrollar una real percepción del riesgo. Normalmente los conductores tienen una percepción de riesgo bajo la realidad, una visión subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi nulo. En este caso, muchos conductores creen que nunca les va a pasar nada y cometen muchas infracciones, como ya decía en el video anterior. ¿Verdad? Creen que pasarse una luz roja, no respetar las señales del tránsito, efectivamente nunca les va a pasar nada. Pero tenemos que ser sumamente respetuosos con esto, ya que de eso depende nuestra seguridad como personas. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Es importante entender que conducir un automóvil conlleva riesgos y cualquier comportamiento incorrecto puede poner en riesgo tu vida y la de los demás. La imprudencia, la falta de experiencia al volante son los principales factores de riesgo. En los últimos años, el parque automotriz del país ha crecido considerablemente lo que ha incrementado el número de accidentes. Para reducir esta siniestralidad es fundamental que todos colaboremos. El primer paso es deshacerse de la idea que los accidentes de tránsito solamente le ocurren a los demás. La mayoría de los incidentes no son realmente accidentales, sino que debemos ser conscientes y adoptar una percepción objetiva del riesgo, ya que la mayoría de los siniestros son evitables, tal como lo vimos en el capítulo número uno. Recuerden que en el capítulo número uno se habla que muchos de los siniestros no son accidentales y que los podemos evitar. ¿Por qué los podemos evitar? Porque mayoritariamente la razón de muchos accidentes es por culpa de las personas. Es porque no respetamos las señales del tránsito, por el exceso de velocidad, por el consumo de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Los principales factores de riesgo que afectan directamente al conductor. ¿Por qué al conductor? Porque es él quien decide, él o ella, quien decide si los aplica o no. Son, por ejemplo, las distracciones son un factor importante, es una de las principales causas de siniestros. En este caso, cuando hablamos de distracciones, fíjese, por ejemplo, en el uso del celular. Ya la persona que va conduciendo y va manipulando el celular, claramente que es una distracción. ¿Y quién decide si manipula el celular o no? El mismo conductor. Factores que aumentan el riesgo, fatiga, cansancio, sueños o ignorancia. Les recuerdo que nosotros somos personas, no somos máquinas, ni tampoco somos robots, ni superhéroes, ¿ok? Por lo tanto, es válido no sentirse bien en algún momento. A veces tenemos fatiga, tenemos estrés, tenemos angustia, hemos vivido un momento angustioso, hemos vivido un momento muy complejo, donde estoy pensando mil cosas y no estoy concentrada en la conducción. O he pasado una mala noche, de repente cuando los hijos se enferman y no duermen en la noche y tú no duermes nada y al otro día te tienes que levantar a trabajar y conducir. Todas esas cosas hay que analizarlas, ¿no es bien? Y ser conscientes que tenemos que ser responsables con nuestra vida. Ya conducir con sueño, conducir cansado, conducir estresado, no es bueno, ¿ok? De parte ya no es bueno por ningún momento. Por lo tanto, ¿quién decide conducir en ese estado? Es el conductor. Consumo de fármacos, claramente si yo me voy a tomar un antialérgico, que me da sueño, mejor no condujo. Conducir en situaciones de estrés, lo que ya hablamos, ¿verdad? En conducir en una situación emocional compleja. El alcohol y drogas disminuyen significativamente la facultad al consumir. ¿Quién decide si va a consumir alcohol o drogas para conducir? Es el conductor. Por lo tanto, es un factor de riesgo que afecta o que el conductor decide si lo hace o no. La velocidad inadecuada está presente en una cuarta parte de los siniestros con víctimas. Claramente que sí. Quien decide aplicar la velocidad es el conductor. Para practicar una conducción segura y responsable, es fundamental eliminar los factores de riesgo como sea posible. Estos comportamientos erróneos atentan contra la convivencia ordenada en el tránsito y el principio de confianza, donde cada persona conductora espera que los demás respeten las normas de comportamiento vial. Ahora, el principio de confianza. Aquí aparece una pregunta de examen. El principio de confianza es aquella situación en la cual nosotros, como peatones o conductores, confiamos en que el otro va a respetar las normas. Por ejemplo, si yo voy a cruzar la calle como peatón, voy a esperar que el semáforo se ponga en roja, porque ahí va, o los peatones podemos cruzar la calle. ¿Ok? Entonces, se pone la luz roja, los vehículos se detienen y los peatones pueden cruzar la calle. Yo confío en que los conductores se van a detener. ¿Ok? Si alguno de ellos infringe la ley y no se detiene, lo más probable es que me atropelle. ¿Ok? En este caso, eso es el principio de confianza. Es confiar que el otro va a respetar la norma y que de alguna forma me va a brindar seguridad para yo poder cruzar la calle como peatón. Como conductor, por ejemplo, como conductor yo voy conduciendo súper bien en zona urbana, voy conduciendo muy bien, muy tranquila, voy a 50 kilómetros por hora, que es lo que me permite la ley, y justo de repente, detrás de unos matorrales, o de repente, se cruza una persona corriendo, porque no quería cruzar en el paso peatonal que estaba más adelante. En ese momento, yo como conductor tengo que frenar de manera brusca para no atropellar a la persona. En otros casos, hay conductores que no alcanzan a frenar y efectivamente atropellan a la persona. Eso también es un principio de confianza, porque yo como conductor confío en que la persona va a cruzar la calle donde debe, no en cualquier lugar. Entonces, si la persona o el peatón fue atropellado por alguien que no alcanzó a frenar por culpa de su irresponsabilidad del peatón, claramente que la sanción es hacia el peatón. ¿Ok? Porque el principio de confianza también se aplica en ese caso. Debes ser consciente que las acciones imprudentes no quedan impuntas. Incluso no siempre son fiscalizadas. Estas infracciones pueden desencadenar siniestros de tránsito que afecten tanto a ti como a otras personas. La educación vial es esencial, en tanto a la educación social como individual, ya que todos seremos peatones, ciclistas, usuarios de vehículos o conductores, y en algún momento de nuestras vidas necesitamos la educación vial para convivir de manera ordenada y respetuosa, creando un entorno amable, positivo y justo. El 90% de los siniestros con víctimas son por fallas humanas. Son producidos por fallas humanas principalmente, ¿por qué? Por la errónea percepción del riesgo de los conductores. Hay conductores, como ya les decía, que creen que saltarse una luz roja o un pare nunca va a pasar nada. Hay gente que cree que nunca les va a pasar nada, pero si no respeta las señales del tránsito, créame que en algún momento algo les va a pasar. ¿Ok? El entorno vial. El entorno vial no solo está compuesto por calles y carreteras, sino que es un espacio de convivencia social donde las personas se desarrollan. Los vehículos son conducidos por personas y estas personas constituyen el tránsito. Para que el tránsito sea ordenado y seguro y se eviten siniestros, es esencial cumplir reglas basadas en principios como el de la confianza. En este caso, el espacio o el entorno vial es un espacio de convivencia social donde las personas se desarrollan. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas nosotros salimos a trabajar, a estudiar, a hacer deporte, a caminar, a visitar a alguien. Y cada vez que salimos al entorno vial, vamos a hacer algo. ¿Ok? Y ese algo es parte de nuestro desarrollo y convivencia con las otras personas. Cuando hablamos de la palabra tránsito, estamos refiriéndonos a las personas, porque son las personas las que constituyen el tránsito. Recuerden que los vehículos no se manejan solos. Hay personas conduciendo. El principio fundamental para salir a la calle con seguridad es que de los demás cumplirán su rol. Respetar el sentido de circulación, los semáforos, ceder el paso cuando corresponde. Sin esta confianza, nadie se atrevería a conducir. ¿Qué es la convivencia vial? La convivencia vial exige un compromiso con la educación vial, tanto con las demás personas como contigo mismo. Las y los conductores deben ser conscientes de que forman parte del tráfico, junto con peatones y ciclistas, quienes son usuarios vulnerables. Muy bien, en este caso, la convivencia vial. Cuando hablamos de la palabra convivencia vial, estamos hablando... Fíjate que la palabra convivencia significa cómo las personas se relacionan entre sí. Y si le ponemos el apellido vial, estamos hablando de cómo las personas conviven entre sí en, en este caso, el entorno vial. ¿Ok? En el espacio vial. Cómo se desarrolla justamente, cómo se desarrolla el tránsito. Muy bien, cuando hablamos de la precaución, es un principio fundamental en la conducción de un vehículo. Debemos ser conscientes y aceptar que todos pueden cometer errores. Por lo tanto, es esencial estar atento a las condiciones del tránsito y practicar una conducción defensiva y preventiva para garantizar tu seguridad. Hay veces que los conductores cometemos errores, ¿ya? Y a veces no son errores que uno quiera cometerlos, ¿ya? A veces nos equivocamos por X motivo. A veces, cuando uno no conoce el espacio, no conoce el lugar por donde está transitando, puede circular hacia un lado y las circulaciones hacia el otro. Si es que no hay señalización, que lo diga. También puede pasar que vas conduciendo y resulta que pasa mucho. Ah, ojo, que esto que voy a contar pasa mucho. De repente, los municipios no tienen bien pintadas sus demarcaciones. Lo que significa que a veces uno transita por un lugar que no conoce y te pasas un paso peatonal. Circulas, no bajas la velocidad. ¿Y por qué no la bajaste? Porque el paso peatonal no estaba pintado o estaba muy despintado. El municipio no ha hecho la mantención que corresponde y resulta que uno llega y pasa. Eso también es un error, porque recuerda que en un paso peatonal tenemos que bajar la velocidad y a veces llegamos y pasamos y no bajamos la velocidad. Eso es un error. Es un error que es sin intención. Es porque no sabías. Entonces, en este caso, por esto mismo, siempre tenemos que andar con mucha precaución y saber, y cuando hablo de la precaución, hablo de precaución como conductores, pero también como peatones. Yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo por lo menos trato, si voy a cruzar un paso peatonal, trato lo posible de hacer contacto visual con el conductor para que se detenga. Porque hay conductores de... Ah, bueno, cuando el paso peatonal está correctamente pintado, hay conductores que efectivamente no respetan las señales del tránsito y llegan y pasan. ¿Ok? Y en ese caso también prima mi seguridad. Por lo tanto, como peatón, como conductor o ciclista, siempre tengo que estar súper atento, estar atento a las condiciones del tráfico, ¿verdad? Respeto. Al conducir tu actitud, debes ser de respeto hacia los demás y hacia ti mismo. Mantén siempre una actitud segura, responsable y tranquila, ya que esto te permitirá conducir de una manera más eficaz y segura. En este caso, claramente tenemos que ser respetuosos y mantener el autocontrol, ¿ya? Justamente en una pregunta del test hablaba sobre el autocontrol. Efectivamente, de repente tú ves conductores que cometen errores y que lo hacen de manera intencional. Y obviamente que uno se enoja, ¿ya? Obviamente que me da rabia. Pero ahí está retirar, contar hasta diez, mantener el autocontrol, no irme en contra del conductor, tratar de dejar que el conductor se vaya, privilegiar lo que es mi seguridad ante todo. Solidaridad en el entorno vial, la solidaridad es la mejor virtud al conducir. Esta actitud permite que el entorno funcione armónicamente, ya que incluye acciones como ceder el paso, dejar espacio suficiente para que otro esté adelante y tener consideración con los usuarios vulnerables. Estas prácticas fomentan la buena convivencia vial. Muy bien. En este caso, la solidaridad no solamente es ayudar a una persona a cambiar un neumático que se le pinchó. Solamente, fíjense que también se habla de solidaridad con actitudes súper pequeñas, como, no sé, por ejemplo, yo siempre cuento cuando voy saliendo del supermercado. Salgo del supermercado y me tengo que integrar a la carretera de inmediato, ¿ya? Y el integrarme a la carretera significa que tengo que esperar que haya un espacio seguro para yo poder incorporarme a la carretera. Y pasa muchas veces que hay mucho tránsito vehicular y no puedo integrarme. Y paso ahí pegada mucho rato hasta que alguien amablemente detiene su vehículo y me hace así con la manito para que yo me pueda incorporar. A eso se le llama solidaridad. ¿Ok? Entonces, en este caso, también es la idea que tratemos de ser solidarios también con las demás personas. ¿Qué pasa con las bicicletas eléctricas o bicimotos? Se toman como un vehículo ya que muchas veces transitan por la mitad de la calzada y no le dan el paso al vehículo que va detrás. Muy bien. En el caso, Viviana, de todo lo que son las bicicletas eléctricas o bicimotos, todos los vehículos que circulen, que no alcancen a circular a más de 25 kilómetros por hora son considerados como ciclos. ¿Ok? Los ciclos debiesen conducir por la ciclovía. Si no hay ciclovía, deben conducir por la parte derecha de la calzada. ¿Ok? En este caso, deben ir por la parte derecha y si tú quieres adelantarlos, tienes que tomar una distancia por lo menos de 1,5 metros. Es la forma correcta que ellos debiesen conducir cuando van por la calle. En el caso de un ciclista o una bicimoto que va por al medio de la calle, efectivamente que no lo está haciendo bien. ¿Ok? No lo está haciendo bien por ningún tipo. Por lo tanto, la idea, como te digo, conducir a la defensiva de manera preventiva, trata de que este ciclista se aleje lo más posible y ojalá se ubique en el lugar que corresponde. ¿Muy bien? Perfecto. ¿Cuáles son las claves para mantener una buena convivencia vial? Carito canales, los scooters también. Exactamente, carito, los scooters son considerados ciclos. ¿Ok? Y el scooter tiene que transitar por una ciclovía o por la parte derecha de la calzada. No pueden irse al medio de la calle ni por la parte izquierda. ¿Ok? Por la parte derecha de la calzada, donde si viene un vehículo detrás, tiene que tomar una distancia de 1,5 para poder adelantar este ciclo. Recuerde que si usted va a conducir ciclos, ya sea scooter, bicicleta, patines, skate, tiene que usar casco y un chaleco reflectante. ¿Muy bien? ¿Cuáles son las claves para la convivencia vial? Primero, una conducción tranquila, no convierta la conducción en algo mole. Mantenga, para conducir con seguridad, siempre use el cinturón de seguridad y pídale lo mismo a las personas que lo acompañen. Mantenga una velocidad adecuada y segura. Recuerde que siempre la velocidad es importante porque eso te permite mantener el control del vehículo en caso de alguna emergencia. Atención, concéntrese solo en la conducción. Recuerde que la conducción merece que estemos 100% enfocados. Ajuste la conducción. ¿A qué? A las condiciones climáticas claramente. Si está lloviendo tiene que bajar la velocidad. No puede adelantarse. O sea, no puede adelantarse, no puede exceder la velocidad. Si está lloviendo o el clima está húmedo o hay niebla o hay hielo hay que bajar la velocidad. Recuerde siempre ver y ser visible. Su principal es la prevención y la principal defensa. Lo que significa que en este caso mantenga las luces encendidas. Conducción segura y prudente. Mantenga una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos y los otros usuarios. Siempre mantener la distancia. Conduzca la defensiva. No asuma que otros conductores han notado su presencia. Si usted ve que hay un conductor que va a exceso de velocidad, no sé si también pasa que de repente uno va conduciendo súper bien y ve que atrás tuyo viene un vehículo pero a toda velocidad se empieza a cruzar entre los vehículos, se pone adelante, se pone por el otro lado, etc. Circula por la verma, hace todo mal. Esa persona efectivamente algo le pasa, o sea, algo le pasa en algo anda. ¿Ok? Por lo tanto, en ese caso, trate de circular con precaución. Deje que la persona se vaya, deje que la persona lo adelante, no lo siga, no se enoje, trate de de alguna forma mantener el autocontrol. Carito me dice si me lo compré, perfecto Carito. Viviana Valdés, ¿es obligatorio llevar chaleco, reflectores, triángulo, extintor, botiquín, en el vehículo? ¿ya? Eso habla de los elementos de seguridad Viviana. Es más, si alguien te quiere fiscalizar, carabinero que quiere fiscalizar y ve que tienes toda tu documentación al día, también tiene todo el derecho de perderte los elementos de seguridad. ¿ya? Así que, claramente que hay que tener todo eso. Además, tenemos que tener la gata, ¿ya? Que es la gata que es el elemento que nos permite, en este caso, cambiar neumáticos. ¿ya? Eso también hay que tenerlo, incluirlo dentro de los elementos. Cumple y comprende. Yo tengo dos batitas, dice Carito. Cumple y comprende. Respete siempre las normas del tránsito y aprenda su significado. Mantenga el vehículo en perfecto estado de funcionamiento. Recuerde que es nuestra responsabilidad como conductores mantener nuestro vehículo en buen estado. Estado de salud, conduzca si usted se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales y también emocionales. No es bueno conducir tampoco en un estado de angustia, en un estado de pena profunda. Claramente que hay que tomarse un tiempo. Conducción empática. Sea amable y considerado con los demás usuarios de las vías. En este caso, cuando hablamos de respeto, hablamos de solidaridad, tratemos en lo posible de mantener una buena educación vial. Recuerden que si queremos una sociedad mejor, una buena sociedad de conductores, tenemos que empezar por nosotros mismos también. tratar de ser buenos conductores. ¿Qué establece la ley con respecto a las reglas del tránsito, a las nuevas reglas? Fíjese que esto no es nuevo, porque esto ya existía. La ley de convivencia vial existe desde el año 2018. El tema es que no aparecía en el libro anteriormente, o aparecía pero de una manera muy, como se dice aquí y por allá. pero esta ley ya existía desde el año 2018, lo que vamos a ver en este momento. Y establece, es la ley que regula la convivencia entre los medios de transporte y establece normas para desplazarse desde automóviles, bicicletas y motocicletas. en este caso. El número uno, ciclistas, y aquí están los ciclistas, bicicletas, scooter, skate, no podrán circular por la vereda, sino que por ciclovías certificadas si las hay. ¿Ok? En el caso que no las haya, deben circular por la calzada, por el lado derecho. Las multas pueden llegar de 0,2 a 0,5 punto M. Aquí tenemos el número uno. ¿Qué imagen trae el número dos? Aquí vemos un caballero con su hijo, por supuesto, en la bicicleta. Si la bicicleta tiene asientos para niños, estos deben tener la talla del menor. Claramente debe ser ajustable a la talla de cada niño, igual que un sistema de retención infantil. Número tres. Aquí tenemos un vehículo y un ciclista que nos dice los automóviles podrán adelantar las bicicletas dejando 1,5 metros de distancia, tal como ya lo habíamos comentado. Número cuatro. Aquí dice 30 y aparece el número cuatro. Las municipalidades y los vecinos podrán establecer zonas para circular a 20, 30, 40 kilómetros por hora. De repente, cuando hay espacios o lugares que tienen muchas casas que están muy poblados y todo eso, claramente los vecinos se ponen de acuerdo y establecen con el municipio un mínimo de circulación. Muchas veces los condominios, villas, poblaciones, establecen este mínimo que en este caso que vemos, como vemos en la imagen, es de 30 kilómetros por hora. Y número cinco. La infraestructura. Fíjese que hay una línea de detención para vehículos y una línea de detención para ciclistas y motociclistas. Se crea una zona de adelantamiento para ciclistas y motociclistas en intersecciones semaforizadas, se retrae la línea de detención de los vehículos y se deja un espacio para estos vehículos o ciclos. Muy bien. Pues en este caso tiene que haber este espacio cuando hay un cruce semaforizado. Muy bien. Y esto que acabamos de ver ahora lo establece la ley, pero esto ya existía de antes. Esto existe desde el año 2018. Muy bien. Pero bueno, por supuesto que lo sepamos porque claramente puede aparecer alguna pregunta de examen. Muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con algunas preguntas. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Es un capítulo breve, fácil de comprender. Tenemos un video de apoyo en este caso de mí misma. Más abajo aparece el test de la unidad y por supuesto vamos a ver el video de apoyo en este caso por si se les olvida algo, quieren recordar algo de este contenido. Vamos a hacer algunas preguntas y usted me responde en el chat la respuesta que usted considere que es correcta. Vamos a ver. Pregunta número uno. Dice así. ¿Cuál es la cualidad que deben tener todos los conductores para que colaboren en la convivencia vial? A. Tener un nivel adecuado de educación vial. B. Velar por uno mismo sin interesarse por los demás. C. solo conocer la normativa vigente. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Les recuerdo que la educación vial habla de los valores que necesitamos las personas para relacionarnos con otras. y cuando nos preguntan por convivencia vial habla justamente de cómo las personas se relacionan en el entorno vial. Por lo tanto, ahí está la red. ¿Qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? A. La fatiga y el alcohol únicamente. B. La fatiga, la velocidad y el alcohol. C. El alcohol y la velocidad únicamente. Letra B. Velocidad, fatiga y alcohol y eso es correcto. Sobre la falla humana en siniestros podemos decir A. Que representa el 90% de los casos. B. Solo es el 40% de los casos. C. No hay registro sobre el tema. D. Todos son por falla humana. Ustedes me dicen que en la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Última pregunta. Dice, según el libro del conductor, ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? A. La valentía, el arrojo, la temeridad. B. Respeto solo hacia uno mismo, destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito. C. Respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de este capítulo, un capítulo breve, un capítulo fácil de comprender. Quiero contarles que mañana, bueno, ya a las 21 horas repetimos este capítulo y mañana continuamos con la persona en el tránsito. Un capítulo súper importante porque mañana hablamos de alcohol y drogas en conducción. Y es uno de los temas que en su examen vale doble puntaje. Muy bien, así que mañana nos centramos en ese capítulo. Que tengan un excelente día, que las personas que mañana han dado su examen les valen increíble. Por supuesto, esperamos noticias, esperemos que les vaya bien y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad, ya sea a las 9 de la noche o mañana empezamos tempranito a las 10 de la noche. ¿Ok? Que tengan un excelente día. Éxito para todos. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.